Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os voy a hablar de un evento muy importante que ha acontecido durante el pasado fin de semana en la DreamHack de Anaheim, que bueno, es una pequeña ciudad junto a Los Ángeles, en Estados Unidos, en la cual se celebra este evento dedicado al mundo de los videojuegos y de los eSports. En este evento se anunció un gran torneo de Magic Arena, concretamente un torneo de Magic Arena con más de 100, bueno, con 100.000 dólares en premios, 30.000 para el ganador, aquí lo tenemos escrito, al cual solamente se presentaron 94 jugadores, nada más. Esto es una, o sea, hay dos razones para que os quiera traer este torneo, ¿vale? Por cierto, en la descripción del video os dejo un enlace a este artículo, que es de mtgarenazon.com, que trabaja muy bien y os recomiendo mucho la página web para que veáis lo malo que está en inglés, esperamos. Como digo, hay dos razones para que traiga este video al canal, este torneo, y la primera de ellas es eso, es la baja escasa participación, no sé qué está pasando en Estados Unidos, pero lleva ya ocurriendo unos cuantos meses con los Grand Prix, los torneos importantes a los cuales acude muy poquita gente, el circuito, digamos, oficial de Magic que está teniendo muy poca repercusión, salvo el circuito no oficial o extraoficial, mejor dicho, de Star City Games, y luego este tipo de eventos paralelos al circuito competitivo oficial y extraoficial, como el de la Dreamhack, que prometía 100.000 dólares en premios, al cual solamente se presentaron 94 jugadores, y a lo mejor alguno estáis pensando, bueno, pero a ver, ¿será que solo había 94 plazas? Porque hay que tener en cuenta que para cada partida hace falta un ordenador, para cada jugador hace falta un ordenador, no tendrán 800 ordenadores, pues sí los tenían, el ordenador, el torneo en sí estaba limitado a 350 jugadores, y solamente se presentaron 94 para un premio de 100.000 dólares, también podría decir, no, este tipo de eventos cuesta la entrada, hay que pagar 10 o 20 dólares por entrar, puede ser, pero es que es la inscripción normal de un torneo, y ningún torneo tiene 100.000 dólares en premios, así que realmente es bastante chocante que solo entre 94 jugadores se disputasen este torneo. La segunda razón, obviamente, y es una de las que más os interesa, es los decklists, qué mazos, qué listados de mazos fueron los que jugaron estos jugadores para el evento, y cuál fue el que ganó, lógicamente, que es lo que más os interesa, vamos a echarle un vistacillo un poquito hacia abajo, y nos encontramos aquí con el top 16, mtgernazone.com trabaja muy bien, ya digo, es una página web que os recomiendo muchísimo, funciona muy bien, súper actualizada, con artículos a diario, mazos del metajuego, etcétera, etcétera, y aquí, bueno, pues hacen un pequeño desglose de lo que nos encontramos en el torneo en su top 16, los mejores mazos, digamos, del torneo, ¿no? Pues ni más ni menos que 8 mazos de azorius de control. No sé qué es lo que hacemos en Magic, no sé qué es lo que hacemos últimamente, pero es que salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, como se suele decir. Salimos de una historia de una prohibición y nos metemos en otra. Salimos de otra prohibición y nos metemos en otra prohibición. Salimos de las prohibiciones y nos metemos en un metajuego de monorrojas absurdas con fibroascuas. Salimos de eso y nos metemos en un metajuego asqueroso de mazos de control que no dejan jugar como las azorius. Pues sí, es lo que tenemos. Y luego otras tres Yeskies, ¿vale? O sea, es decir, un poco el mundial que pudimos ver disputar aquí hace nada, hace 10 días o 12 días, ¿no? Aproximadamente. Estuvimos viendo justo que la final del mundial se disputó entre estos dos mazos y luego el otro invitado era la monorroja agresiva, que aquí podemos encontrar una copia. La Junt, la Junt Sacrifice, que ahora vamos a hablar sobre ella. Y luego, pues bueno, dos mazos, sobre todo uno. La Temur Reclamation nos sorprende, en el mundial tenía cuatro representantes, pero un mazo que sorprende porque está olvidado es la Temur de Aventuras, que yo ya dije, antes de que saliese Teros, decía, para mí la mejor baraja de estándar era la Temur de Aventuras, antes de que saliese Teros. Ha salido Teros y Teros no le ha aportado absolutamente nada al mazo, pero sigue siendo muy buen mazo y lo sigo diciendo. Digo, siempre que hago un directo y tal, digo, bueno, para mí la Temur sigue siendo un mazo buenísimo. Lo que pasa es que ya no lo juego porque no ha evolucionado, porque no está en el metajuego, está un poco pasado de moda, pero debido a este resultado voy a volver a jugarla, porque digo, joder, pues habrá que volver a jugarla. Debe ser que va bien contra el metajuego, ¿no? Y seguro que va bien porque es un muy buen mazo. Aquí tenemos los puestos finales. Tenemos a, bueno, son Nick's Names, no son nombres reales. Tenemos a Little Bib, que ganó el torneo precisamente con lo que os estaba comentando, con una Temur de Aventuras. Ahí está. Así que es la razón de que vaya a volver a jugar Temur de Aventuras, está claro. Un mazo que no ha obtenido ninguna carta con Teros. Bueno, sí, quizás el templo Grul, el templo rojo-verde, pero nada más. Una tierra, ya ves, o sea, lleva un par de copias de ella, nada más. Y sigue siendo un mazo tan bueno capaz de ganar a los mazos más actuales del metajuego, ¿no? La verdad es que Yeskai tampoco ha recibido mucho con Teros, y aún así quedó segunda en este torneo. Y luego ya tercer y cuarto puesto a Zorius. Es todo básicamente a Zorius a partir de aquí. Y alguna Yeskai, una mono roja, y bueno, lo que os había comentado antes, ¿no? La pega, el problema. ¿Cuál es el gran problema que le veo actualmente a estándar? Pues es cierto, es que está resumido a tres mazos. Podemos decir que los tres mazos son básicamente Azorius de Control, Yeskai de Fuegos de la Invención, y mono roja, oro, ¿vale? Y luego, bueno, pues sí, a veces de repente te aparece una cosa no esperada, ¿no? Pues como esta Temur de Aventuras. Siempre lo hemos dicho aquí en el canal, además le ha jugado mucho la Temur de Aventuras, sobre todo en los directos. Ya sabéis, de lunes a jueves por la noche, juego en directo, juego con vosotros, o juego rankeado, o yo qué sé, lo que surja cada noche. Intento ser original y hacer cosas nuevas. Bueno, pues he jugado mucho la Temur de Aventuras, y siempre he dicho que me gusta mucho, y rankeé bastante en el mes de enero con ella, y me llevó hasta... No hasta Mítico, porque no llega Mítico, me he quedado a las puertas, pero hasta Diamante me llevó como un tiro, ¿no? Me llevó muy bien ese mazo. Bueno, antes de que saliese Teros. Y luego es que dejé de jugarlas, simplemente. Porque estuve probando los nuevos mazos, ¿no? Que surgían. Pero el problema, como decías, es que se reduce a tres mazos, y de repente, pues bueno, te aparece una Temur de Aventuras, o te aparece una Jun de Sacrificios, o una Temur Reclamation, ¿vale? Pero... Incluso una Sultai Rambo, ¿vale? Pero son... Son como... Apariciones testimoniales que no cambian que el metajuego está compuesto realmente por tres mazos, y lo podemos ver aquí, en este top 8, ¿no? O sea, Azorius y Sky. Y luego ya la siguiente que dirías, Manorret, lo que pasa es que es el tampón en este torneo, ¿no? O sea, tampoco es súper significativo. Aquí están todos los listados, ¿de acuerdo? De todos los mazos, todos los mazos del torneo, están aquí con su correspondiente resultado. O sea, que como os voy a dejar el enlace en la descripción, vais a poder verlo. También tengo el enlace, por cierto, en la descripción a Twitch, para que podáis vermelos entre semana por la noche en directo, ¿vale? Y bueno, aquí está el metagame breakdown, o sea, es decir, el metajuego, ¿no? O sea, es decir, qué porcentaje representa cada mazo en el metajuego de este torneo, ¿no? Bueno, pues ya veis, la más jugada de Azorius de Control, luego de Sky y luego Manorret, lo que os decía, las tres principales. Y luego ya, a años luz, Jun's Sacrifice, o Simic Ramp, o Temur de Aventuras, Temur Reclamation, Band Ramp, ninguna novedad. También es otra de las cosas que yo destaco. Que este estándar, no hay mazos of meta realmente significativos, o el típico mazo que está por aquí, pero que es reconocible, Simic Flash o Simic Ramp. Es que sí, hay cuatro Simic Ramp, ninguna hizo top 16, Simic Flash ni está, Grul Agro, pues eso, ahí muy residual demasiado, ¿no? Como que está todo muy reducido a tres únicos mazos. Vale, hemos hecho un ojillo al mazo... Al mazo ganador del torneo, que es la Temur de Aventuras, y como os decía, es una Temur de Aventuras pilotada, bueno, por Little Bip, no conocemos su nombre real, porque solamente conocemos el... Bueno, aquí pone Aaron Gertler, ah, pues puede ser su nombre real. Pues enhorabuena para él. Un mazo que ya, por cierto, vamos a comentarlo, seis míticas y 34 raras. A esto seguimos con lo de que estándar está muy caro, es muy difícil montarte un mazo de estándar sin meter mucho dinero, incluso en Magic Arena, porque llevan muchas raras y muchas míticas. Si quitas las 15 cartas del banquillo, bueno, pues claro, si quitas las 15 cartas del banquillo, pues quitas alguna mítica, alguna rara, algo se reduce el coste de este mazo, pero aún así sigue siendo exageradamente alto, porque si os fijáis, quizás esto es de lo menos... de lo más barato que hay, ¿no? El... como se llama, el gigante tallo de habichuelas, ¿no? Eso es... Bueno, o sea, ninguna sorpresa, o sea, es una... Es que es tal cual la Temur de Aventuras que estaba yo jugando hace ya dos meses, es idéntica, casi sin ningún cambio con el posadero de extremo duro, la de los deseos, bestia enamoradiza... Ninguna novedad, ¿vale? Lo único que lleva distinto es que lleva una copia de incubación incongruencia, creo que era el nombre en español, aquí está, una copia de incubación incongruencia que falla, no sale la carta resaltada, y yo llevaba una copia de Nisa, pues la cambian por esto, por ejemplo, ¿vale? O sea, es la única diferencia, pero por lo demás es exactamente igual. Y lo único destacable, lo único de Teros que se añade a este mazo, es el templo del abandono, como podéis ver aquí, el templo gruel, el templo rojo-verde, nada más. De banquillo no lo he mirado, la verdad, pero de banquillo... No, de banquillo tampoco lleva ni una sola carta. A ver esta, no. Sí, esta carta. Esperamos, que de banquillo lleva una copia de Mystic Repeal contra artefactos y encantamientos, la única carta de Teros, creo. También una copia de Ira de la Alimenta, que también es de Teros, esperamos, o sea, prácticamente inexistente el apoyo de Teros a este mazo que ha sido el que se ha llevado el torneo, ¿no? Luego encontramos las Yeskai. Por cierto, no he abierto ninguna Yeskai. Esta de aquí, la del segundo puesto, no la he abierto, no sé por qué. Vamos a echarle un ojillo por encima, a ver si tiene alguna novedad o alguna cosa extraña. Es que no están mirando las Yeskai. Mira a las demás, mira a la Zorius, mira a la Junt Sacrifice, pero no he mirado a la Yeskai. La Yeskai, bueno, esto sí que es novedoso. Yeskai con un poquito de Remobile, con... Elspeth vence a la muerte, que normalmente no suelen llevar este tipo de hechizos. Sí que es normal que lleven sus clarines en su ordenador, ¿vale? Esto aquí no hay ninguna sorpresa, es lo normal. Un montonazo de criaturas, si os fijáis, este jugador, Zap Gaze, lleva criaturas que normalmente este mazo no estaba llevando, ¿vale? Como por ejemplo, tres ladronzolos atrevidos. Sí que lleva los gigantes aplastabuesos típicos, el Caballero de la Llama, el Caballero Azul, pero también lleva un Oketra, que es mucho menos habitual, dos Kenry's, o sea que, bueno, es un poquito distinto a lo habitual. Lo que no lleva es ningún hechizo de coste más alto, o sea, tipo, me refiero a... No lleva los robacartas, quiero decir, básicamente. O sea, no lleva nada de manipulación de bibliotecas, salvo las cuatro esfinges. Por lo demás va a pelo, digamos, ¿no? Ha hecho hueco para meter esas dos Elspeth. Y estos tres ladronzolos, que son... Y este, Oketra, que son las grandes novedades, digamos, con respecto a esos listados, los ha hecho quitando manipulación de biblioteca. No lleva ninguno de los hechizos robacartas que suelen llevar estos mazos, ¿no? Luego tenemos... La Zorius de Control. La Zorius de Control, ninguna novedad en especial. No es exactamente igual que la que jugó Paulo Vítor de Amoda Rosa, hace casi ya un par de semanas para llevarse el Mundial. Lleva dos surcadoras de sueños, pero no lleva el Arconte de la Gracia Solar, el que pone Pegasus cuando juegas Encantamientos. De base lleva tres Absorber, tres Dobin Beto, o sea, tres Beto de Dobin, tres disputas místicas, los robacartas típicos, set de... First of Meaning, no me acuerdo cómo se llaman en español. Cuatro Teferis, tres Narsets, nada, no hay ninguna novedad en cuanto a este listado, ¿vale? Ninguna novedad, es alguno, ya digo, que lleva los típicos, las típicas surcadoras de sueños, pero pasa de llevar de base el Arconte de la Gracia Solar que de Banquillo sí que lleva, de Banquillo lleva un par de copias del Arconte, no se resalta la carta, no la podemos ver, pero ahí estaría. Y luego, por último, destacable es el Mazodjunt Sacrifice. Hace una semana o así, lo traje yo al canal, traje el listado de Canister, el que Canister llevó al Mundial y no le sirvió para obtener un buen resultado. Yo lo llevé al canal y se me dio fatal, pero fatal, fatal, en plan de que me puse a jugarlo e hice un 0-4 con el Mazo, o sea, espectacular y vergonzoso a la vez. Y bueno, aún así lo subí porque no me gusta no subir un vídeo, primero por el trabajo que lleva, el tiempo que lleva y tal, y lo segundo porque no me gusta engañar a la gente, juego y no me sale bien. Pero mira, este jugador hizo 9-1, o sea, de 10 rondas ganó 9 con este Mazo, pero tiene un cambio fundamental, crucial, que lo hace mucho más agresivo y mucho más proactivo y realmente tengo ganas de probarlo y es que mete, lleva 4 copias del Wildborn Preserver, esta criatura que la hemos visto jugar un poquitito en Simic Flash y hacía ya mucho tiempo que no se la veía aparecer por ningún mazo porque al final no es tan buena y tal. Pero claro, luego lo piensas y dices, ah bueno, claro, es que este bicho va a ir creciendo constantemente siempre que haces gato con el horno y devuelves el gato al juego, siempre vas a poder pagar X y si te sobra mucho maná y a este mazo muchas veces le sobra mucho maná y acabo juntando mucho maná dices, ah claro, este Wildborn Preserver puede subir a 6-6 o a 10-10 en un turno dado o en un par de turnos muy fácilmente con el maná que te sobra y con la sinergia entre el horno de la bruja y el familiar del caldero, el caudron familiar, por lo demás el mazo es exactamente igual que el que jugué el otro día, solo que ya digo, estos 4 Wildborn Preserver parece que parece que le han dado otro tono al mazo y también los 3 Thrashing Brontodon que fundamentalmente contra Monored son fundamentales, son claves, son brutales contra ese mazo en particular y bueno, este es el mazo, ya digo, este es el evento que os quería traer, os quería comentar esta Dreamhack con un evento por dos motivos, con un evento dedicado a Magic Arena por esos dos motivos que os decía, un torneo con 100.000 dólares en premios con 94 jugadores que hay torneos en Madrid o en torneos en muchas ciudades torneos de tienda con 94 jugadores que se están jugando unos sobres como quien dice, vale, o sea, decir que reparte este torneo reparte 100.000 dólares en premios cuando un torneo de tienda de 90 jugadores que los hay en Madrid y hay varias tiendas que organizan torneos de 100 jugadores habitualmente y a lo mejor tienen en premios 500 euros o 1000 euros o 1500 euros o sea, es que este tiene 100 veces más premios 100.000 y no va la gente a participar en él y luego eso por un lado eso es lo primero que quería comentaros de este torneo y luego lo segundo es llamativo ya digo ese tema eso está ocurriendo en Estados Unidos porque en Europa la verdad es que la asistencia sigue siendo muy alta no sé qué está pasando en Estados Unidos con Magic y al fin y al cabo el juego es de allí o sea que es relevante y luego lo segundo traeros el metajuego el metajuego sin cambios sin novedades y sobre todo muy copado por dos o tres mazos básicamente eso sí está curioso que este torneo lo haya ganado a Tempor de Aventuras porque es muy buen mazo lo digo siempre Tempor de Aventuras es mi mazo favorito lo tenía olvidado por eso porque salió Otero se ha estado probando otros mazos y ha quedado un poco en el olvido pero mira zas llegas aquí y te lo encuentras ganador de un torneo llevándose 30.000 dólares metidos al bolsillo o sea que enhorabuena para el jugador que lo piloto enhorabuena para este señor de aquí así que nada un torneo muy interesante del cual podemos sacar muchas conclusiones como digo os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace al artículo el análisis que hace esta gente que lo hacen muy bien ya digo no es que me paguen pero la verdad es que se lo merecen la publicidad gratuita así que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego